el siguiente vídeo es una cortesía de besilú collection participa la prueba individual con el número 7 aquí les de la cristalina cuarenta y un meses de edad color castaño certificado de aspe occidente su registro es el hijo de taylona del paso en melodía abuelo materno lucero de paguana criador en la poneón barrera propietario el criadero la cristalina pasa en el rancho guadalupe en el municipio de rosso departamento del valle del cauca su montador carlos mario herrera aquí les de la cristalina con el número 7 y 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 el anterior vídeo fue presentado por besilú collection y y y y y y y y y